de este establecimiento. En algún momento, no recuerdo si lo decimos, pero si no lo hacemos ahora, una explicación de que esta palabra dinámica, en parte de la dinámica de la estructura, tiene tres procesos, involucra tres procesos que son los que provocan estos cambios en la estructura. ¿Cuáles son esos tres procesos que provocan cambios en la estructura? Regeneración, crecimiento y mortalidad. Un bosque puede cambiar porque incorpora nuevos individuos, porque crecen esos individuos y porque se mueven esos individuos. Bueno, en este caso vamos a analizar en qué medida la regeneración del disgustro, el crecimiento del disgustro y la mortalidad de quien sea ha provocado un cambio en la estructura. Hay muchas cosas que yo quería aprovechar para repasar de clases anteriores, pero lo vamos a dejar un poco para mañana, así lo hacemos rápido. Así que déjenme pensar para ir abreviando. Una cosa bien importante que uno tiene que saber en cualquier trabajo que haga es conocer los antecedentes, y en particular de la estructura de los bosques de Tadda y Cornelio. ¿Qué saben? ¿Qué cosas conocen de la estructura de los bosques de Tadda y Cornelio que puedan ayudarnos a interpretar los datos? Estos bosques están bastante arrepitados de la base por plantar aquí. Bien, hay un fuerte proceso de regeneración por rebrote que fue estimulado por una extensa refracción de madera. ¿Qué más? Algo que tiene que ver con eso. ¿Por qué predomina la regeneración del bosque a partir de rebrote? De por sí, lo que es un bosque que naturalmente podría ser que tenga poca regeneración de rebrote. Exactamente, es un bosque que naturalmente tiene muy baja regeneración de semillas y los procesos que predomina son de regeneración por rebrote. Perfecto. ¿Qué más nos ayudaría a entender los datos que tenemos? Nos ayuda un cachito. ¿Cuál es el área basal y el número de árboles por hectárea de estos bosques? Antes de que llegue el industria. ¿El de coronillo? Más o menos, sí, el gran número. ¿Haría basal entre 35 y 70? Sí. ¿Se deja? ¿Cómo a 70? Sí, entre 30 y 40, puede ser 45, no mucho más que 45, puede ser algo menos de 30, pero más o menos en este rango, 30 a 40 metros cuadrados por hectárea. Perfecto, ¿y número de árboles por hectárea? ¿1,9? Poquito, poquito. ¿1,9? ¿1,9? ¿1,9? 1,9? ¿3,9? ¿3,9 y 2,9 árboles por hectárea de hectárea? Sí. ¿Pero eso es previo a...? Sí, previo. Esto es sala y coronillo. por supuesto los bosques no son tan homogéneos pero estos rangos de valores son lo normal de los bosques de Tana y Corrinico entonces, bosques de 30 a 40 metros cuadrados por hectárea 1000 a 2000 árboles por hectárea con casi nula regeneración por semilla y predominantemente regenerado por rebrote después de una fuerte intervención en el pasado creo que es mía perfecto, ahora ¿por qué motivo les parece que puede haber una baja regeneración por semilla dentro del bosque? por las condiciones del sombreado sombreado, ¿qué más? la luz inhibición química ¿inhibición química? ¿inhibición química? puede ser, hay un trabajo bueno, en el capítulo que ustedes tienen que estar menciona que podría haber algún tipo de inhibición química que algunos ensayos vieron que no había en realidad hay inhibición química pero básicamente, ¿qué puede estar? si uno piensa, bueno, hay sombreado es porque hay árboles que están utilizando intensamente el recurso luz además de utilizar intensamente el recurso luz ¿qué utilizarían? recursos subterráneos recursos subterráneos ah, bueno, primero en general, bueno, se dice que hay un fuerte proceso competitivo que inhibe los procesos de regeneración de las propias especies nativas ¿eso qué nos dice? ¿qué tendencia, qué característica le podríamos asignar a las especies nativas si no son capaces de, y con el acabado de la pista tolerar esas condiciones? dentro de la gran categoría que habíamos hecho la tiraríamos más para el lado intolerante así que si una especie es capaz de colonizar ese tipo de situaciones ¿qué características deberían tener? tolerantes a la escasez de recursos, perfecto bueno, un proceso de establecimiento de una especie en un lugar comienza, por supuesto, con un proceso de exterminación crecimiento esas son las primeras etapas de renovables y después llega a los tamaños que nosotros consideramos árboles por encima de los 5 centímetros ¿cómo intento ese proceso? desde el establecimiento de renovables hasta que llegue a haber árboles ¿cómo piensan que podría cambiar la densidad de renovables a lo largo de todo ese proceso de colonización? pensando en el libustro ¿cómo sería la densidad de renovables en un proceso que el libustro se establece y va creciendo hasta que llegue a haber árboles? en general uno podría pensar que hay un momento de mayor abundancia de renovables es decir, que después eso es vía de ir creciendo tanto puede ser porque su propio crecimiento como por alguna inhibición que el propio libustro puede establecer sobre sí mismo perfecto bueno, entonces, si nosotros estamos tratando de analizar ¿cómo cambió la estructura del bosque nativo? por el establecimiento del libustro y tratemos de pensar ¿cómo podrían cambiar las variables que estuvimos viviendo? si pensamos en un sitio en un bosque nativo con colonización reciente y en un lugar con colonización avanzada ¿qué es lo que estamos pensando que el libustro una vez establecido provoca sobre el bosque nativo? sí, competencia por sombreado y finalmente la competencia puede exceder en disminución del crecimiento y el aumento de mortalidad entonces si estamos pensando que haya un proceso de mortalidad del libustro sobre el bosque nativo entonces el área basal o la densidad de nativos vivos ¿cómo cambiaría desde un sitio recientemente colonizado hacia un avanzado? esto va de más a menos bien densidad y área basal de nativos muertos va de menos a más y de libustro muertos área basal y densidad de libustro vivo de menos a más y de muertos constante y podría ser de menos o más como consecuencia de un proceso de ¿cómo le llamábamos a eso? ¿no? se está autorralio podría haber algún proceso de autorralio bueno si hay autorralio en el libustro ¿dónde qué tamaño tendrían los libustros muertos? el menor y en el caso de los nativos ¿qué tamaño tendrían los nativos muertos? ¿por qué mayor? ¿los chiquitos no se mueren? si pero ya no había 22 pero a ver no hay regeneración pero si hay individuos de 10 15 20 y esos no se mueren entonces ¿quiénes se mueren de los nativos? todos probablemente en todo caso si hay algunos que se mueren menos ¿quiénes serían? los más grandes bueno vamos a ver si todo esto que acabamos de decir es observable en los datos que tenemos vamos a arrancar con los valores de área basal y densidad del libustro lo que vamos a tratar de encontrar es si hay la tablita ¿la tablita de razón? ¿la tablita de razón? bueno vamos a tratar de analizar estos números veamos es razonable creer que esto cambió como consecuencia del libustro voy a arrancar por ahí ¿hay un problema? no no estoy bueno habíamos dicho 30-40 metros cuadrados por hectárea área basal 1000 a 2000 árboles por hectárea es el bosque original original no antes de la llegada del dibujo vamos a arrancar por la ruta ¿qué área basal de vivos y qué área basal de muertos tenemos? tenemos tenemos de nativas de un poco ahí números redondos un poco medio el promedio de las dos situaciones tenemos 7 metros cuadrados por hectárea de vivos y más o menos redondeando 15 metros cuadrados por hectárea de muertos bueno son valores bajos comparados con con estos y el de vivo ni hablar ¿cierto? de vivo tenemos mucho menos y si sumamos los dos es un poco bajo pero digamos que se acerca un poco más a lo que era el valor de referencia claramente esto es muy poco con respecto a lo que había y esto es mucho bueno número de árboles tenemos más o menos 500 árboles por hectárea vivos estoy redondeando 100 árboles por hectárea vivos y unos 600 muertos bueno esto es muy poquito en comparación con esto la suma de vivos más muertos se acerca un poquito más al valor inferior bueno los dos casos tanto en área basal como el número de árboles por hectárea si yo sumo vivos más muertos me acerco a esto que serían los límites inferiores quiere decir que si tomamos eso como valor de referencia hoy tenemos muchos menos vivos muchos menos vivos muchos muertos y la suma de los dos se aproxima al valor original bueno y el dibujo ¿cuánto hay de dibujo? bueno hay más o menos 27 metros cuadrados por hectárea y casi cero de muertos bueno fíjense este valor 27 es casi lo que tenía todo el bosque antes claramente podemos leer esto como un reemplazo casi total y el número de árboles 6.400 vivos y muertos nada dos árboles por hectárea bueno claramente el número de árboles también el dibujo para este haber reemplazado todo lo que había antes no vamos a entrar en más detalle